Marisol González pues estuvo en el programa hoy ya confirmando lo que semanas atrás se decía sobre pues su abandono al programa hoy, ella decide salir de dicho programa y esto lo hace entre lágrimas y lo hace muy conmovida, pero fíjate que ahora sí que yo digo ¿por qué no se engañan? o sea realmente Marisol según lo que se sabe no se llevaba bien con la productora desde hace tiempo, no se llevaba tampoco bien con Galilea y con Andrea que hace ya sabemos que pues bueno ellas consideran que tienen un lugar muy importante dentro del programa y una posición privilegiada y de alguna manera son difíciles en ocasiones. Pero tú preguntas ¿por qué no se engaña? pues porque tiene que cuidar la imagen, no se va a hacer imagen de conflictiva y que no la vuelvan a contratar por lo mismo en otro programa. Pues si eso es cierto porque imagínate que les dijera ahí sus sus verdades, quien la va a querer contratar después tienen que salir aunque se estén muriendo de coraje por dentro, con toda la sonrisa por delante y decir aquí no hay de eso que dicen aquí hay pura cordialidad y así no va a tener ningún problema de que otro productor diga ah mira esta chava si sabe trabajar entregar al contrato. Sí porque luego si cuando eres muy honesto y dices no pues aquí hubo problema pues qué pasa que ya como lo acabas de decir ya no te contratan, ya no. Entonces pues. Lo cual no debería de ser no porque pues simplemente estaría exigiendo un derecho de que la traten bien. Y además que como es natural hay equipos con los que te llevas muy bien y hay equipos con los que no te llevas muy bien y no pasa nada. En realidad todos somos seres humanos este imperfectos y nunca nos vamos a llevar todos bien ¿no? Pues no siempre va a haber roces en todos lados. Entonces Marisol González fuera, fuera de el programa. Me parece que dice fuera, fuera. No, no, no. Sáquenla. No dime que bien Marisol. No, Marisol es la onda eh. De hecho es de lo más fresco que hay ahí en hoy. A mí me gusta mucho. Y desde antes no nada más desde aquí.